Taqiyya, mentir en nombre de Allah. La finalidad de este video, es que tu y yo, podamos investigar y descubrir tal vez, el porqué, el sacerdocio de la comunidad, que paralelamente demuestran su devoción al Islam, pueden libremente utilizar un mandato musulmán llamado Taqiyya que les da la autoridad de mentir o engañar, ante ciertas circunstancias. Debes saber de antemano, que dicho clero intentara desvirtuar, lógicamente, todo lo que tu y yo vamos a investigar. Y eso es porqué posee luz verde para ello. Vamos por parte. Investiguemos sobre Altaquiyya. El Islam no solamente ordena hacer la guerra contra los infieles y someterlos. También instituye la mentira para imponerse. De hecho, el Islam no posee un código moral análogo a los diez mandamientos. La idea de que comparte los presupuestos morales generales del judaísmo y del cristianismo es otro de los mitos políticamente correctos. En el Islam, prácticamente todo lo que promueva su crecimiento resulta aceptable. Aunque Muhammad advertía que mentir conducía a la obscenidad, y que la obscenidad lleva al infierno islámico, y que la persona que sigue diciendo mentiras e insiste en mentir queda registrada como un traidor alá, esto se trata en gran parte de una cuestión que queda solo entre creyentes. Cuando se refiere a los no creyentes, especialmente a quienes están en guerra con los musulmanes, todo cambia. Específicamente, Muhammad ha dicho que en la batalla está permitido mentir. De este modo, han surgido dos principios islámicos permanentes. La permisividad para el asesinato político en honor al profeta y a su religión y la autorización para la práctica del engaño durante la guerra. Las doctrinas del engaño religioso, taquilla y kitman, se identifican con mayor frecuencia con el islam chiita, y son ostensiblemente rechazadas por los sunitas, más del 85% de los musulmanes de todo el mundo, porque han sido sancionadas por el profeta. No obstante, también pueden encontrarse en las más fiables tradiciones de los sunitas. La palabra taquilla significa engaño con miras a lograr algo, o evitar algo. Existen cuatro casos en que un musulmán puede emplear la técnica de la taquilla son. 1. Cuando la vida del musulmán corra peligro, sobre todo se admite ser un seguidor de Muhammad Alá. Lo que no puede hacer es faltar el respeto a su profeta y a su dios. 2. Si se trata de convertir a alguien al islam. Por ejemplo, mostrar incorrectamente o cambiar el significado de versos y suras del Corán dándoles una interpretación más aceptable para quien va a ser convertido. 3. Se permite al musulmán engañarse y va a conquistar una tierra para hacer avanzar la islamización. 4. Se puede emplear taquilla si se trata de salvar la vida de otro musulmán. Asimismo, el engaño religioso, puesto en práctica con los infortunados no creyentes, incluso es proclamado por el Corán. Fin. Más adelante vamos a revisar si esto es cierto dentro del Corán. Sigamos ahora con otro escrito extraído de GES.org. En una reunión de jefes de un servicio de inteligencia de un país europeo, uno de los participantes comentó que los delincuentes musulmanes en general, y los yihadistas en particular, detenidos mentían más que hablaban, llegando a interiorizar sus propias mentiras hasta tal punto que no se podían comparar en absoluto con el grado de falsedad que mostraban miembros de otros grupos terroristas de extrema derecha y de extrema izquierda occidentales a los que habían interrogado. Esta consideración sobre la mentira de los yihadistas es compartida por muchos servicios de inteligencia occidentales, algunos afirmaban que los delincuentes musulmanes detenidos y filmados durante el acto criminal cuando eran interrogados con detectores de mentiras, estas máquinas no podían mostrar que mentían, el aparato no lo detectaba, tal era el grado de interiorización de la mentira en sus vidas. Todo ello procede de una cultura religiosa en la que la mentira no es considerada ni inmoral ni una falta ética, sino que él lo hable, encomiable, dado que la doctrina islámica permite a los musulmanes mentir a los no musulmanes, a los infieles, y faltar a la verdad entre ellos mismos, basándose en las aleyas, versículos, del mismo Corán en los cuales Allah se describe a sí mismo como el mejor, makar, engañador. Corán 3, 54. Y mintieron y Allah mintió también. Pero Allah es el mejor de los que mienten. Corán 7, 99. Es que están a salvo de la mentira de Allah. Nadie está a salvo de la mentira de Allah, sino los que pierden. Corán 8, 30. Y cuando los infieles mentían contra ti para capturarte, matarte o expulsarte. Mentían ellos y mentía Allah, pero Allah es el mejor de los que mienten. Corán 10, 21. Apenas hacemos gustar a los hombres una misericordia, después de haber sufrido una desgracia, al punto mienten contra nuestros signos. Di. Allah es más rápido en mentir. Nuestros enviados toman nota de vuestra mentira. Corán 13, 42. Sus antecesores mintieron, pero el éxito de toda mentira depende de Allah. Sabe lo que cada uno merece y los infieles verán para quienes la morada postrera. El mismo Corán indica a los musulmanes cuando tienen que mentir. ¿Está permitido mentir en el Islam? En otras palabras, es legítimo y ético mentir desde la perspectiva coránica. Los eruditos musulmanes enseñan que bajo ciertas circunstancias si está permitido a los musulmanes mentir a los no musulmanes. Estas circunstancias suelen ser aquellas que hacen avanzar en la causa del Islam, en algunos casos ganándose la confianza de los infieles o los no musulmanes con el fin de debilitarlos y derrotarlos. Amad Ibn Akhival Misri, de Reliance of the Traveller, Translated by Nuhamin Keyer, Amana Publications, 1997, Section R8, 2, Page 745, y agrega que hay que comparar las malas consecuencias que conlleva mentir a las ocasionadas por decir la verdad, y si las consecuencias de decir la verdad son más perjudiciales, uno tiene derecho a mentir. La mentira y el engaño en el mundo musulmán no son realmente una cuestión moral, sino que son un método o sistema de protección de la honra propia, familiar, colectiva y del Estado, y son empleados para evitar la vergüenza, para expandir el Islam. Si así lo exige el honor, la mentira y el engaño puede convertirse en imperativo absoluto. El legal y correcto, desde la perspectiva musulmana, realizar conscientemente declaraciones falsas para evitar la denigración del Islam, para protegerse, para promover la causa del Islam, lo que es sancionado, aprobado y encorajado en el Corán y la Sunna, incluyendo el mentir bajo juramento en su testimonio ante un tribunal, engañando al hacer declaraciones distorsionadas a los medios de comunicación con el fin de hacer avanzar la implementación y victoria del Islam. Ibn Qatir, una autoridad prominente del Islam escribe, es decir, a excepción de aquellos creyentes que en algunas zonas o tiempos temen por su seguridad ante los infieles. En este caso, a esos creyentes se les permite mostrar exteriormente amistad a los incrédulos, pero nunca internamente. Él cita al compañero de Muhammad, Abu Darda, quien dijo que nosotros sonreímos en el rostro de algunas personas, mientras nuestro corazón les maldice, y a la Zahn, que dijo, Taquilla es aceptable hasta el día de la resurrección. Muhammad utilizó el engaño cuando firmó un tratado de diez años con los habitantes de la Meca, lo que le permitió el acceso a su ciudad, mientras en secreto preparaba sus fuerzas para conquistarla. Los residentes inocentes fueron sometidos fácilmente después de que él rompiese el tratado dos años después, y algunas de las personas de la ciudad que habían confiado en su palabra fueron ejecutadas por el mismo Muhammad. Corán 16, 105. Solo inventan la mentira quienes no creen en los signos de Allah. Esos son los que mienten. Fin. Investiguemos el Corán a ver si la información que da el anterior documento es cierto en los suras, en varias páginas oficiales del Islam. www.recitecuram.com Sura 3, 54 Y maquinaron, pero allá también maquinó y allá es el que mejor maquina. Veamos la definición de maquinar. Llevar a cabo acciones secretas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio para alguien y perjuicio para otros. HTTPS www.islamicstudies.info Sura 3, 54 Entonces tramaron, contra el Mesías, y allá contrarrestó sus planes con planes propios allá. Es el mejor de los intrigantes. Veamos la definición de intrigar. Persona que toma parte en un plan secreto para preparar o manipular algo. HTTPS Barra barra noblecoran.com Barra Sura 3, 54 Y maquinaron, pero allá también maquinó y allá es el que mejor maquina. Dentro de la investigación que se pueda hacer sobre dicho tema, pues es evidente que, los mismos musulmanes intentan, demostrar en Occidente, que esto está incorrecto. Y lógicamente tienden a medianamente triunfar ya que en Occidente realmente poco se conoce sobre la ley sharia y demás leyes islámicas. Pero si hay alguien que sabe si esto es cierto o es falso, pues son los mismos musulmanes. El pueblo en general. Veamos el actual caso de Afganistán. Los talibanes se apoderan de Kabul y dicen públicamente a Occidente, que ellos respetaran los derechos humanos y respetaran a las mujeres. Luego se ve, según sus acciones y no sus palabras, que dicha información es falsa. Pero ¿quién sabe si realmente es verdad o mentira? Pues los mismos árabes lo saben. La demostración multitudinaria de árabes huyendo desesperados ante la inminente toma total de Kabul, demuestra que ellos sí conocen lo que es taquilla. Nosotras aquí no. Saben de los horrores que pasarán los hombres y las terribles consecuencias que tendrá dicha mentira sobre las mujeres y las niñas. Los talibanes están haciendo exactamente lo que Mahoma hacía en su época de conquista de pueblos tras pueblos, eliminando hombres y apoderándose de las mujeres y las niñas. Los talibanes nada distinto están haciendo la ley sharia. Lo único, es que nosotras, nos sorprendemos de esa ley de la taquilla, pero eso es el día a día de la vida en los países árabes y lo peor aún, es que muchos de esos movimientos, son pagados por las mismas potencias civilizadas árabes. Realmente los talibanes son el brazo armado de los chiítas seguidores de Ali. Por esto y por mucho más, es que el desastre creado dentro de la mitología de Robert T. Brouni, es defendido a capa y espada por los sacerdotes adoradores del Islam dentro de la comunidad, aunque dicho desastre de incoherencias e inconsistencias sea puesto en evidencia por ti misma. Pregúntate por qué, de unas mil personas que han sido registradas como miembros en todas estas décadas, tan solo quedan miembros realmente activos y constantes unas 150 personas en todo el mundo, y de estas 150 personas, lamentablemente somos mayoría las mujeres en un 85%. Harán al taquilla abiertamente y sin vergüenza alguna delante de ti.